Hoy vemos diferencias entre el because y because of. El because es nuestro porque es una conjunción y lo vamos a usar siempre con un sujeto y un verbo. I was late because I missed the bus. Unimos dos cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Pues una oración, un sujeto y un verbo. I was late, tengo mi sujeto y mi verbo, because, ahí voy a unir mi segunda cláusula, I missed the bus. Tengo mi sujeto y mi verbo también. I didn't study because I was tired. Because, con un sujeto y un verbo. Pero el because of va seguido de un sustantivo o de un pronombre que sustituye un sustantivo. Y viene a ser como si dijéramos debido a. I was late because of the rain. Llegué tarde debido a la lluvia, sustantivo. We couldn't travel to London because of the virus. No pudimos viajar a Londres debido al virus. ¿Ves? Because of, seguido de un sustantivo. En este caso, el virus. ¿Fácil, no? Pues si te lo he aclarado, me dejas un like. Y si quieres saber más cositas, búscame aquí, que aquí estoy siempre. Adiós. 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 Adiós.